Música Trabaja desde casa, son un canal que está asociado con Derroto a la Crisis Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es Derroto a la Crisis sin duda En mi canal de Youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicándolo La página de Derroto a la Crisis afiliado Y aquí en Derroto a la Crisis en afiliado hay una pestaña que pone vídeo de ayuda Le podéis dar y ver desde registrar o poner los links etc Dicho esto, empecemos con el vídeo En el vídeo de hoy vamos a hablar de noticias que están pasando en páginas que estamos trabajando en Derroto a la Crisis En este caso vamos a hablar de Clixense como pone aquí Mudet y afiliados Si estáis registrados en Derroto a la Crisis afiliado para que sepáis que es lo que hemos puesto etc Y para los que no estéis registrados os aconsejo que os registréis Es la mejor web para conseguir referidos y aparte trabajamos las mejores páginas de internet para ganar dinero Debaja del vídeo pone Derroto a la Crisis afiliado Le dais y nada más tendréis que dar registrarse y seguir los pasos Os llegará un link al correo de registro, os registráis, validáis la cuenta etc Y ya estáis dentro de la página Bueno, dicho esto empecemos Vamos a empezar con Clixense Sabéis que este fin de semana hackearon la cuenta de Clixense No llegaron a hackear digamos los servidores que hackearon la DNS Entonces cuando ustedes accedíais a ellos os mandaban a una página porno Algunos ni os dejaban entrar Ya está solucionado eso Pero después el martes sobre un de nuevo compongo aquí más ataques cibernéticos En esta ocasión pusieron todos los saldos a cero y cambiaron algunos de los datos Como por ejemplo el nombre de usuario Entonces ya está solucionado eso Cuando intentéis entrar os dice que han cambiado la contraseña Se metéis en vuestro correo y en vuestro correo pone una contraseña Para que podáis cambiarla después Os metéis y simplemente para cambiar la que yo ya lo he hecho Y nos metemos como pongo aquí en el abajo de Office Desde la sección Profiles A un setting que tenemos justo debajo de donde nos marcan los anuncios Que tenemos para ver Le damos, cambiamos la contraseña etc Para tenerlo más seguro Entonces ya podemos trabajar normalmente en esta página Es una de las mejores páginas que tenemos Y entonces digamos es muy bueno que la hayan solucionado muy pronto Todo Me van a poner más seguridad Ahora vamos con MUDET MUDET están poniendo algunas de las cosas En primer lugar lo primero que van a poner es Para solicitar y cargar retiros Es dos procesadores Como sabéis MUDET quito Paypal Paypal lo que hace es cuando una página nueva empieza a ir bien Le bloquea las cuentas Antes de pedir datos primero bloquea las cuentas Después ya al cabo del tiempo es cuando desbloquea Entonces eso es muy perjudicial para las páginas Entonces lo que hicieron es quitar Paypal Para poner todavía no se sabe cuándo Pero próximamente dos procesadores Porque en este caso sería de Taylor y Skrill Si no sabéis Si no tenéis estos dos procesadores Lo que podéis hacer es meteros Es registraros en derrotar a crisis afiliados Y una vez que se registréis Nos vamos a derrotar a crisis Aquí en ayuda Aquí por el procesador de pago le damos Y aquí vienen todos los procesadores Que estamos trabajando en las páginas Entonces le podéis dar y registraros Entonces un segundito Esto es en primer lugar La recomendación es que los usuarios De fuera de la Unión Europea España incluido Antes de solicitar la tarjeta física Que tiene MUDET Os esperéis a estos procesadores Porque los dos tienen tarjeta propia Y son bastante buenas Es nuestro consejo de derrotar a la crisis Ya cada uno puede hacer lo que quiera El dos Se le ha añadido una nueva opción Para ganar dinero En este caso se llama maratón El que es el maratón Es como una lotería Que podemos comprar unos boletines Por tan solo un euro Y podemos ganar Desde 120 euros hasta 1200 euros Que no está nada mal Es como si fuera una lotería Que nosotros pagamos un euro Y podemos ganar Si nos toca el número apropiado Podemos ganar este dinero El tercer lugar Se está trabajando en un nuevo producto Que se llama MUDET SANES Como pongo aquí Es un producto que ya está aprobado Por los órganos Correspondientes a la Unión Europea El cual Que vamos a poder comprar Y vender a lo largo de todo el mundo Y sin que pase por las aduanas Que eso es muy importante Entonces se está aprobando Para que podamos vender Y poder ganar otras comisiones Y ganar más dinero En cuarto lugar Entonces haya aprobado unas cosas En MUDET Y una compañía se dio cuenta Es verdad Cuando se dio a un usuario En MUDET Mediante cualquier link de afiliado En cualquier lugar A registrarse No ponía el patrocinador Y había que ponerlo de forma manual Entonces ya se lo había escrito A soporte Y ese error Y en menos de 24 horas Ya estaba solucionado Solucionado Para que veáis Lo rápido que solucionan Los problemas A esta página Y el quinto Es que Nos están escribiendo Correos En el cual Dicen que están recibiendo Que no están recibiendo Las comisiones oportunas Entonces se le escribió A MUDET Ellos han comprobado Y está todo correcto Entonces aquí hay dos ejemplos Para que podáis Ver cómo se ganan las comisiones Entonces tenéis que tener en cuenta Que las comisiones Se generan sin IVA Es decir Por un paquete de 50 euros En realidad equivale a 41,30 euros Y ganamos en comisión Unos 8 Con 26 euros Que es el 20% Para que lo sepáis Y también que depende Cómo vengáis en los monedores Recordad que ahora Se puede tener Al 50% 50% O al 20% 80% Dependiendo de la cantidad De paquetes que tengáis Estas son las cosas Que tenemos que decir Entre Clicense y MUDET Y ahora muy con afiliados Con afiliados Se han puesto ya Tres páginas Para que empiece a A no compararse mucho Derrota a la crisis Derrota a la crisis Afiliados Pero todos los que estén Derrota a la crisis Le abanamos Sergio Pepola El de derrota a la crisis Va a ponerlo también En afiliados Y ayer ya puso Tres páginas Que es Toluna Fancito Y fans Fanslave Entonces aquí se le puede dar Para verlo Y poder registrarse La nota aclaratoria Es justamente ahora mismo Cuando he publicado El enlace Fanlave Ha dejado de funcionar Entonces se le ha mandado Un problema A ellos Y por lo visto Es un problema técnico Entonces estamos esperando Que se la arregle Cuando se la arregle Aquí en derrota a la crisis Pondrá Sergio Un pop up Para indicarnos Que han cambiado El lío O que es lo que han hecho Entonces aquí también Estas páginas Ya sabéis Que se encontraba En la sección Mil Personales Esto es Explicándolo Y aquí con estas tres páginas Que hemos añadido Tan solo nos quedaría Para hacer Aclamio Y en cuestión Son las dos páginas Que nos quedan Por poner En derrota a la crisis Afiliado Le queda poner Popola Entonces Lo que estamos haciendo Los que estamos trabajando En esta página Es hacer vídeos Y los vídeos Se le manda a él A derrota a la crisis Afiliados Popola Arroba Gmail.com Se le manda los vídeos Él lo ve El vídeo Tiene que poner El link Derrota a la crisis Afiliado Tiene que empezar A explicar la página Un poco Desde Digamos El post De la página En derrota a la crisis Y después Nos metiremos En la página Para explicarlo Profundamente Y se le mandaría Al correo Entonces Como pone aquí Los vídeos Deben tener Una breve explicación De la página Mostrando el artículo Principal De derrota a la crisis Y una explicación Completa Desde su propio portal Si veis un vídeo Os fijaréis Como más o menos Hay que hacerlo Entonces Si queréis ver vídeo Aquí Arriba En cursos Vídeos afiliados Le damos Y aquí aparece Todos los vídeos Entonces Yo creo que aquí Ya queda muy claro A ver Yo creo que no Que las tres cosas Que yo quería decir Ya lo he dicho Aquí arriba Como he dicho Te metéis en curso Vídeos afiliados Le damos Y vais a ver A usted ahora A ver si quiere cargar Todos los vídeos Y vais a ver Que está todo Bien Estructurado Os aconsejo Que os metáis En derrota a la crisis afiliada Y empecéis a trabajar Todas las páginas Que estamos haciendo Que son las mejores páginas Que hay para ganar dinero Aquí abajo Nos vamos Y como veis Aquí están todas las páginas Que estamos trabajando Como estáis viendo Mirad Aquí están todas las páginas Y poco a poco Iremos rellenándola Rellenándola a todas Bueno eso Es lo que yo quería decir Como digo en todos mis vídeos Si no estáis suscritos A mi canal Te podéis suscribir Para saber Con los nuevos vídeos Y le podéis dar Cedito que está para arriba No os cuesta nada más Y un favor Un montón de grande Bueno eso es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En un próximo vídeo Enga adiós